Bueno, vamos a hablar de Vázquez. El otro día, el Pollo Viñolo dijo en su programa La Noche que aparentemente Boca, en caso de clasificar a la Copa Libertadores, cosa que es casi una obligación, eres el campeonato, eres la Copa Argentina, no clasificar, bueno, ya veremos. Pero bueno, lo que se refería era que, en caso de que Boca clasifique a la Copa Libertadores, Boca podría ir otra vez a la carga por Roger Martínez. En su momento se habló también de Roger Martínez y de Borja, ¿no? A mí me gustaba más Roger Martínez, Borja me parece más 9 que él, eso es así. Y a mí me parecía que Roger Martínez era un jugador que se podía adaptar mucho más a diferentes posiciones en el área, digamos, ¿no? Borja es un 9 en toda regla, no hay mucho que discutir ahí. El problema es que, otra vez tocamos el tema, ¿no? No, es un mal jugador Roger Martínez, no, no es un mal jugador Roger Martínez, es un mal jugador Ramírez, no. El Pulpo González, Marcos Rojo, Advíncula, Fabra, Campuzano, ¿son malos jugadores? No, no son malos jugadores. No digo que sean malos jugadores, de hecho, ya te lo digo, no tienen nada de malo. No tienen absolutamente nada de malos jugadores. Los que dicen que son unos muertos, no han jugado en la puta vida la pelota. Entonces, no va por ahí en realidad. De hecho, Zambrano no es ningún muerto, es un gran profesional y es un gran jugador que está en Boca. El problema con estos jugadores que tenemos es que te terminan tapando el rendimiento y el lugar a los jóvenes. Y en este caso, otra vez, parece que va a ser así. Traer un 9 más va a tapar el rendimiento de Vázquez. ¿Para qué querés traer a otro jugador más para la delantera? Tenés a Orsini que, ante la primera, ante la primera oportunidad, el señor Sebastián Bataglia decidió mandar a Vázquez al banco para poner a Orsini de titular. Ni siquiera lo dudó. Orsini fue directamente titular. Así nomás, como si nada. Todo el trabajo de Vázquez fue a la basura. Eso fue lo que hizo el señor Bataglia. A quien yo ya clasifico como un ruso 2.0. Porque Bataglia es el típico técnico que te va a decir Bueno, si tengo que atacar, voy a atacar. Si me tengo que defender, me defiendo. Si tengo que jugar con la pelota, juego con la pelota. Si no me sale, bueno, meto centros. El típico técnico que se acomoda en base a lo que viene. Y eso no me sirve a mí. Porque Alfaro y Rousseau eran exactamente lo mismo. Eran técnicos que se acomodan en base a lo que aparece. Son técnicos conservadores. Y lo lamento, pero esa forma de jugar es obsoleta. Es obsoleta. Completamente ridícula. Sin sentido. Y mal aplicada, además. Porque, bueno, no me meto ahí, pero ni siquiera lo hacen bien. Ni siquiera lo hacen bien. Los que vean el programa del 90 minutos, verán que el chavo Fuchs usualmente le recrimina a Gallardo el no probar cosas diferentes. Y sí, una cosa es hacer siempre lo mismo. Pero claro, si la mayoría de las veces te sale bien, está bien que lo hagas. Porque tenés estadísticas en qué basarte. Y tenés el rendimiento y vos sabés que te puedes salir bien. Ahora, ¿podés perder? Obvio que podés perder. Señor Fuchs, en el fútbol lo único que está garantizado es la derrota. Eso es lo único que siempre te va a garantizar el fútbol. Es que vas a perder. Eso siempre va a estar garantizado. Entonces, es ridículo ponerse a decir No, pero Gallardo va siempre al frente, pero pierde. Sí. Alfaro, Alfaro no siempre iba al frente y también perdía. Ruso no siempre iba al frente y también perdía. Y Batavia, en los pocos partidos que ha tenido, ha ido al frente. Y no ha ido al frente y también ha perdido. Por lo cual, es una estupidez decir esa locura de que No, pero tenés que probar cosas nuevas, tenés que adaptarte. No, que se adapten los otros. Si vos sos un equipo grande, no podés permitir que te condicionen constantemente. Una cosa es ser inteligente y saber lo que va a hacer el rival. Y otra cosa es dejarte aplastar, dejarte humillar por el rival. Ya que tu planteamiento está condicionado por lo que va a hacer el otro. Es decir, si el equipo rival tiene la posesión, vos deberías ser capaz de quitarle la posesión para ganarle el partido. Ahora, si vos te pones a defender, es porque vos sos consciente de que no tenés posibilidades de ganar. Porque vos te considerás inferior al rival. Y eso es un muy mal mensaje a la plantilla. Una cosa es conocer tus capacidades. Y otra cosa es reducirte a la nada cuando vos no sos nada. Vos tenés un poder bastante grande. Boca, queridos compañeros, Boca Juniors, no es Chacarita. No es Nueva Chicago, con todo el respeto. Boca Juniors es Boca Juniors. Tiene 6 Copas Libertadores. Tiene una cantidad de torneos locales increíble. Tiene 3 Copas del Mundo. Boca Juniors no es Chacarita. Bueno, el caso de Chacarita es justo mencioné ese. Pero bueno, no es Nueva Chicago, no es Barraca Central. A ver, es uno de los 5 grandes. El más grande, para nosotros los de Boca. Por lo cual, no podés dejarte aplastar por Vélez en cuanto al planteamiento. No podés dejarte humillar por River tácticamente. No podés hacer eso. No podés. Y acá me desvíe mucho con el tema de Bataglia. Pero, Bataglia, esto para que quede claro que Bataglia... Entre Rusia y Bataglia, yo ya te digo, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna. Solo que Bataglia pone dos pibes más que lo que ponía Russo. Nada más. Pone a Medina y a Vázquez. Y nada más. Porque Almendra, capaz, si se va muy pronto. El caso de Cristian Pavón también. A lo mejor se va el próximo año. Y gratis. Nada, es un quilombo esto. Es un quilombo. Villa, que no sé con qué justificación fue titular de la nada en el partido contra argentinos. Un cambio de esquema de un día para otro. De la nada, dejamos el 4-3-1-2 y pasamos a jugar 4-3-3. Y ni siquiera jugamos como un equipo ofensivo. Ni defendimos bien, ni atacamos bien. Entonces, yo quiero ideas claras acá. Ideas claras. ¿Qué querés hacer en la cancha? Bueno. Evidentemente Bataglia lo tendrá que ver. Y lo mismo aplica para el club. ¿Qué quiere hacer el club? ¿Querés apostar por los jóvenes o no querés apostar por los jóvenes? Porque si vos me traés a Roger Martínez. Y tanto él como Orsini se comen la posición de Vázquez. Porque el técnico, entre los jugadores con experiencia que tanto nos vende Oscar Ruggeri, ¿no? Oscar Ruggeri, el Chao Fuchs, ¿no? Que son, se hacen los que se pelean, pero para pegarle a boca son los mejores aliados. Si ellos dicen que, ojo que es, o bueno, también Sotile que dice, pero Marcos Rojo es Marcos Rojo, ¿eh? Ojo que es Marcos Rojo, ¿eh? Más respeto con Marcos Rojo que lo puso mi amigo Sabela. Te va a decir Sotile, ¿eh? Bueno. ¿Qué querés? Discutirle a esos hijos de Remil Puta es muy complicado. No hay manera, digamos. Obvio que son buenos jugadores, pero... ¿Querés apostar por los pibes o no querés apostar por los pibes? Si querés apostar por los pibes, Vázquez no puede salir del once titular. No puede salir. Ese pibe, no sé si se han dado cuenta, pero es un pedazo de jugador. Es un caso excepcional. Mirá, el caso de Varela te lo puedo llegar a discutir. Porque está bien. Es un cinco diferente. Es un cinco tipo Gago. ¿Vos querés un cinco tipo Serna? Está bien. Poné a Campuzano, como quieras. Tipo Barrios, mantené a Campuzano. Rolón, también te puede servir. Acaba de llegar, es cierto. Tengámosle un poco más de paciencia, porque la verdad... Algunos comentarios en Twitter son tremendos. Pero bueno, insisto. Hinchas de cartón que se han visto tres partidos seguidos y ya se creen que son... Bianchi. Una locura, ¿no? El caso de Varela es discutible. Ahora, el caso de Vázquez no es discutible. Vázquez es un pedazo de delantero. Pedazo de delantero. Realmente lo es. Y no es quemar la carta, usarlo. No, no usarlo, hacerle bajar la confianza, humillarlo con los jugadores de mayor edad. Eso sí es quemarlo. Eso es quemar al jugador. Eso no es cuidar al jugador. Eso es arruinarle la carrera. Eso es matarle el estado de ánimo. Vázquez tiene que ser titular. Por supuesto que tiene que ser titular. Eso de traer nueves y acumular es una locura. Ya lo hemos hecho muchas veces y no pasa nada. Lo hicimos con Blandi. Se fue como si nada, ¿eh? Después también lo hicimos con jugadores como Chávez, como Palacios. Jugadores que estaban ahí, pero claro, teníamos a tantos delanteros. Teníamos a Caleri, teníamos a Osvaldo. Y poníamos, y poníamos, y poníamos, y poníamos. Y no rendía nadie. Teníamos también a Walter Bou. Pero bueno, entre Benete y Juan Chope, Walter Bou. Ahora fue. Chao. A Soldano también lo quemamos jugando en una posición donde no teníamos que usarlo. Y pusimos a Soldano donde no correspondía. Le cagamos la cabeza, le cagamos la carrera realmente. Entonces, miren que esto de acumular delanteros porque sí, no sirve. Y ahora, aparentemente, Orsini es la próxima víctima. Claro. Ahora, si me traes a Roger Martínez, Vázquez no puede salir. La buena fortuna de traer a Roger Martínez es que Roger Martínez no es 9. Ahora, Roger Martínez va a acceder a que Vázquez juegue de 9 y no él. Ahí el club tiene que ser firme. Te queremos traer, pero tenemos un pibe que es muy bueno y queremos apostar por él, que es Vázquez. Queremos apostar por él, es Vázquez. Y lo queremos cuidar. Lo queremos cuidar y queremos que él sea la referencia en el área. Si vos querés venir, tenés que saber que esta es la única condición que ponemos. Vázquez no sale de la posición. Si Roger Martínez no quiere venir, buscate otro jugador. El mercado es enorme. El capricho por un solo jugador es al pedo. No tiene sentido. Si no se puede, no se puede. Chau. Ahora, no te pongas a enroscar como un imbécil. Por lo cual, Vázquez no puede salir. Bataglia tiene que definir de una vez. Voy a dejarlo ahí. Tiene que definir de una vez. A qué quiere jugar. A qué cosa quiere jugar. ¿A qué quiere jugar Bataglia? Bueno, que lo decida. Y el consejo y la directiva tiene que decir o los jóvenes o los grandes. O meditocracia. Que de momento no se está aplicando. No apostas ni por los jóvenes, ni por los grandes, ni aplicas meditocracia. Hacés un mamarracho sin sentido, realmente. Perjudicás a todo el equipo. Y encima los haces bajar del micro de forma humillante. Como si fuera culpa de ellos que hayamos perdido el torneo. El torneo lo perdimos. Y lo repito otra vez para que quede claro. Lo perdimos porque el señor Jorge Amor Amial. El señor Juan Román Riquelme. Y también el consejo de fútbol. Con Bermúdez, con Cassini, con Delgado. Decidieron bancar a Russo los seis primeros partidos de este campeonato. Donde Boca no ganó ningún solo partido. Es más, no marcaba ni goles. No marcaba goles. Por lo cual, no me vengan a joder. La culpa la tienen ustedes. Y el buen rendimiento de River. Ahora, ese show es al pedo. Por lo cual, Vázquez no se toca. Batalga que se ponga las pilas. Y decida a qué quiere jugar. Y el consejo que decida qué gestión quiere aplicar en el club. O sos Angelici. Porque te advierto que esta gestión, Angelici la venía haciendo. No ha habido realmente un cambio más allá de nombres. Y cierta, no sé, cierto humo por tener jugadores en el club. En los cargos. Más que eso, no hay. Cosa que también pasaba antes. Con Simón. Este, con Burrizo. Que también estaban antes. Por lo cual, no pasaba nada. Realmente no hay un cambio muy grande en cuanto a lo dirigencial. Entonces, Vázquez titular. Batalga a trabajar en lo táctico. Y a saber aprovechar a los jugadores. Medina va a la selección. Y vos dudás de ponerlo en boca. Nada, sos un capo. Sos un genio. Sos un genio. En fin. Nos veremos en la próxima. ¿Qué quieren que les diga? Un saludo.